Hola muy buenas a todos hoy les traigo un tutorial como trabajar con Sony Vegas para mi es uno de los mejores programas que hay sin lugar a dudas un programa muy intuitivo entonces vamos a aprender como manejar este programa una vez que tenemos que hablar con nuestro programa vamos a ver como restaurar las ventanas vamos a quitar todas las ventanas siempre digo y siempre creo que una persona tiene que aprender con ello hay mucha gente que se queda con el programa de este modo porque a mi me llegó a pasar y no saber como volver a restaurar entonces vamos a ver aquí vamos a ventana exploradora una vez que tengamos todo el programa restaurado aquí tenemos la recortadora aquí tenemos los contenedores aquí tenemos la pantalla para ver aquí tenemos para elegir la calidad la buena la mejor es independiente del ordenador que tengamos aquí tenemos el máster de audio para editar audio y como podéis observar tenemos varios controles acá esto más bien es para agilizar un poco el trabajo yo aconsejo arrabajar un poco el teclado por lo menos lo que es reproducir volverá atrás con las teclas del teclado porque vas a tener un flujo de trabajo mucho mejor y mucho más rápido ya vamos a aprender como importar como importar podemos ir a archivo vale importar medios de acuerdo y aquí seleccionaríamos el vídeo o ya podemos ir a abrir o ya podemos ir a abrir y elegir el vídeo o ya podemos ir a abrir aquí entonces ya sé que la configuración de abrir el cliente coincida con estos medios si vale que es muy importante bueno aquí ya nos importó directamente vale aquí ahora tenemos también esta carpeta que podemos ir a importar medios vale vejam observar vale y aquí ahora tenemos un botón para reproducir por ejemplo antes de importar podemos reproducir por ejemplo damos al paus y vamos aquí a los marcadores vale aquí pongo establecer punto de entrada vale es muy importante y a partir de aquí el vídeo va a quedar cortado de acuerdo sigo reproduciendo y quiero cortar aquí entonces le dole al punto de establecer punto de salida al marcar el final de la selección del recortador ahí ahí lo tengo vale una vez recortado acá podemos ir aquí a cualquier de ellas añadir a escala de tiempo vale es muy importante tener aquí algo en este sitio llegamos ahí y ya tenemos el vídeo vale y sería por ahí vale yo lo veo tan cómodo de otra manera porque Sony Vegas tiene una cosa muy buena es que es es muy incómodo de trabajar entonces yo esto no lo uso acá vale yo me gusta tener la pantalla más grande lo que hago yo es cojo esta ventana y me quedo con la pantalla ahí vale 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 voy a suprimir un clip tecla suprimir vale o bien eliminar vale suprimir aquí el audio tecla suprimir o bien un clic derecho y eliminar vale bien ahora por ejemplo eh ahora por ejemplo si yo quiero meterle un texto vale y siempre digo que debemos pasar con el texto primero de acuerdo eh vamos eh vamos a generadores de medios vamos a título y texto vale cogemos cogemos para el terminal o bien cogemos veis ver tenemos un montón de ellos un montón de efectos vale y bueno para que aquí podéis elegir lo que quiera ¿de acuerdo? lo que simplemente arrastramos ahí para cambiar el color tenemos que seleccionar tenemos que reemplazar plugin tenemos que meter algún plugin meteríamos por ejemplo Sonic Pro Title Titler ok, aceptar aquí voy a salir y ahora para editar el texto otra vez quien quiere editar el texto pues aquí esta ventana esta ventana abro que quiero ir aquí hacerle una animación al texto tengo aquí la lente del pan croc vale como animo el texto vale por ejemplo tenemos que dejar acá con el título ahí crear un keyframe vale crear ahora por ejemplo podemos ajustar ahí y ya se creó otro keyframe vale esto esto no más para cosas pueden ver como funciona vale para crear para crear una animación para crear una animación y 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